Esto pasó en Radio Noticias. Hay información que está relacionada con el ámbito judicial. Luego de 14 meses, elevan a juicio y piden 3 años de prisión en suspenso para el abusador de su hija. Así es. Bueno, algo que yo ya había contado el año pasado, fines de enero del 2022, cuando como familia nos enteramos de lo que nos había sucedido, obviamente no dudamos en hacer las denuncias correspondientes. Yo ya había dado detalles del caso, que era una persona muy allegada a nuestra familia, con amistad, de compartir muchos años un montón de cosas. Y bueno, hoy llega el punto que, lógico, ¿no? Muchos vecinos y amigos me preguntan, me consultan cómo sigue la causa, en qué queda la denuncia. Y un poco lo que cuento en las redes de cómo se va avanzando, pero también un poco para dejar ver, no por el caso particular mío ni de mi hija, sino también porque esto yo estoy seguro que le pasa a un montón de familias. Y la justicia también bastante lenta en ese sentido, y con resoluciones poco bajantes, por así decirlo. Uno por ahí espera que desde la justicia se tomen medidas un poco más determinantes, obviamente un poco más rápidas también. Pero bueno, en ese sentido era comentar, contar en qué situación venía la causa, que la fiscalía pide estos tres años de prisión en suspenso, en suspenso, esto lo rescato, es en suspenso, o sea que no es efectiva, más algunos pagos de las costas de sellados, etc. Yo ya lo doy como juzgado, aunque todavía falta que el juez en última instancia esté a cargo del Tribunal Oral Criminal Número 4, ya dicte, digamos, la sentencia definitiva. Podemos confirmar hoy que obviamente sí se eleva a juicio que la fiscalía encuentra que es culpable y que todavía ninguna de las pruebas que él ha presentado demuestran lo contrario. ¿Cómo va a convivir tu hija el resto de su vida con esta situación horrible que le tocó vivir contra tres años en suspenso de quién es el responsable, no? Bueno, ahí está el punto, ¿no? Porque uno todavía se lo sigue cruzando en la calle. Y es ahí donde entra por ahí el temor de mi hija que no quiere ni siquiera cruzárselo. Me ha pasado de cruzármelo en auto y que voy por una calle y él cruza justo por la otra porque vivimos todavía en un pueblo, en una ciudad muy pequeña y inevitablemente en algún momento se lo terminás cruzando. Si bien durante todo este periodo no hemos tenido ninguna molestia, por así decirlo, en querer ni acercarse ni intentar tomar al menos alguna represalia, o yo por lo menos si fue así no nos dimos cuenta, sí está todavía latente esto de que mi hija sale, hace alguna actividad, esa que hace baile, gimnasia, que va a la escuela, va y viene en colectivo, le queda todavía ese como temor, ¿no? Sobre todo por ella que es la que vivió esta situación horrible y que no quiere ni siquiera cruzárselo, pero ni en la parada del colectivo. Y es lógico. La justicia ha tomado esta determinación con toda su lentitud. La verdad que si hago un poco de memoria a cuando me remito a la denuncia original que fue en enero del 2022, tuve que también, digamos, salir a los medios a contar lo que estaba sucediendo, obligado porque no avanzaba para nada la causa. Había pasado, recuerdo, 30, 40 días y no se había movido un solo expediente. En un punto me quedo con lo que vos decías, ¿no? Un poco hablar en nombre de aquellas familias que no tienen un Matías Porta que es mediático porque tiene un trabajo mediático o porque se dedica a la política o porque no. Entonces, en ese sentido también es importante poder decir esto, ¿no? Que la presión tuya ejercida tal vez como persona pública y como funcionario público... Sí, ayudó a que la justicia lo haga un poco más rápido y así todo llevamos 14 meses. Eso es lo grave. Eso es lo que preocupa por aquellas familias que pasan por lo mismo o situaciones peores y que todavía por ahí pasan años esperando alguna resolución donde ni siquiera se ha tomado una mínima medida con el abusador, en este caso, en otras familias. En mi caso, como vos decís, tenés razón. Y no debería ser así porque debería ser igual para todos. No porque yo tengo acceso, porque la gente me conoce o porque tengo relación con los medios por la actividad política y social que hago. Debería ser para todos igual. Y la verdad que la justicia en ese sentido deja bastante que desear en tomar las resoluciones con la celeridad y la responsabilidad que se debe. ¿Cómo está tu hijita hoy? ¿Pudo retomar sus actividades normales? Como decías vos, hacía deportes y tal, pero ¿puede llegar a tener una vida normal con el tiempo, con los años? Ella está bien. Anímicamente se la ve muy bien. Sí, obviamente sigue yendo a la misma escuela porque intentamos que no cambie absolutamente nada de su rutina diaria. Al principio un poco le costó, hoy ya tiene 15, ya tiene 16 años, va a cumplir 17 dentro de unos meses. Es algo que obviamente no se olvida, es algo que no quiere volver a repetir jamás en su vida y es tal, el asco, porque ella se refiere así, el asco que le tomó a esta situación que claramente, y es lógico, no quiere ni siquiera verlo ni por foto. Por el hecho de que además de haber intentado abusar a mi hija, sino que hubo un abuso, pero además de poder intentar haber tenido acceso carnal, a eso me refiero, obligándola, también hubo como un ejercicio psíquico de amenaza para que no hable, para que no cuente, diciéndole que nadie le iba a creer. Y acá también entra en relación un poco la defensa, digo, porque entendemos que el abogado también es una profesión, pero también hay que ser un poco humano en la vida. La defensa alega de que no alcanza solamente con los dichos de la presunta abusada para acusar a una persona o para declarar culpable a una persona. Digo, es gravísimo que un abogado diga no alcanza solo con los dichos de una persona. Bueno, ¿con qué alcanza? Porque de hecho hay material, el abogado lo desconoce, hay material, pero en el caso que no lo hubiere, una persona queda totalmente... Indefensa porque no le cree la justicia, no le cree la justicia, es terrible. Bueno, en este caso la justicia le creyó, en este caso la justicia creyó. Y por eso tomó las medidas que tomó. Lento, muy lento, pero en definitiva tomó las medidas. Pregunto porque no lo sé, ¿se puede pedir que se revise este fallo o ya no? Mira, obviamente que cuando me llega a mí la notificación, porque esto está en la mesa de entrada digital del juzgado, donde tiene acceso la abogada, todavía esperando a que me den la notificación oficial a mí como padre responsable de la menor. Y ahí tengo yo la posibilidad de estar en conformidad o no. Obviamente que no estamos en conformidad, ni yo, ni la madre, ni toda la familia. Por supuesto. Pero entiendo que no es vinculante la decisión que yo pueda llegar a tomar, sino que ya es un pedido de la fiscalía y que no va a estar muy lejos a la condena de lo que el propio fiscal está solicitando. Es que yo no de acuerdo. Después, bueno, yo tendré obviamente el derecho de atelar, de solicitar una... Que se arrevea, como decimos, el tema de la causa, pero bueno, por ahora la solicitud, la condena es esta. Tres años de prisión en suspenso y ya él seguirá por la calle libremente haciendo su trabajo. Bueno, no haciendo su trabajo, de manera normal, porque en el caso de la educación está también siendo con un sumario por el caso de la denuncia, pero está cumpliendo horario en una institución pública a la cual yo también tendría a cargo dentro de mi órbita como presidente del Consejo Escolar, lo cual, bueno, a mí me prohíbe tampoco también acercarme a esta institución que es el Centro de Formación Laboral 401 ahí en la Lucila del Mar. Es lo que nos toca, es lo que tenemos que afrontar y obviamente vamos a seguir siempre reclamando en la vía que corresponde, que la justicia, y bueno, la justicia determinará, determinará esta condena que yo la publiqué, que es oficial, que es lo que figura por pedido de la Fiscalía. Seguiremos igualmente insistiendo en una condena un poco más bajante, no conforme con este resultado, pero en definitiva, bueno, es culpable, o al menos la Fiscalía entiende que es culpable, por eso le va a juicio, esperando ahora la resolución del juez como última instancia. Veremos que también hace la otra parte, si sigue insistiendo con su inocencia, inocente no es, y después, bueno, entendemos también que no puede seguir dentro del ámbito educativo, así que, bueno, tomaré cartas en el asunto por otra vía para ver qué pasa con su situación laboral. Somos Radio Noticias.